Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, viene el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, viene el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, que lindo Y goza, y goza, con mucho swing A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda La cadera mueve negra del swing La cadera mueve negra del swing, porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo Y por eso dale, dale pa' abajo Me acaba con todo, si sube arriba Por eso le dicen doña de swing Y baila swing, y goza, que lindo Y tiene swing, y baila swing, y goza Con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera Ahora mujeres Moviendo la cadera 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 Hola았습니다 Moviendo la cadera ¡Rosario!